Inés Parry, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y que nos ha venido a visitar acá, a Comedios. Gracias Inés por acercarte. ¿Cómo te va? No, por favor, un gustazo. Hacía un montón que no compartíamos. Sí, telefónicamente hemos hablado bastante, pero creo que así, mano a mano, no hemos tenido tan seguido, o por lo menos mi memoria me indica eso mismo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy un día, por suerte, tranquilo. Sí, después de lo que hemos vivido. ¿Cómo viviste lo de ayer? Porque veníamos todos con una agenda, por lo menos periodística, no tranquila, pero por lo menos haciendo foco en el viaje de Alberto Fernández, en algunas novedades políticas yo hablaba de... Es más, la noticia más importante parecía ser, a primera hora de la mañana, este misterio que había tirado Verbisky desde su portal El Cohete a la Luna, donde hablaba de un tapado que era un candidato o precandidato a presidente de este Frente para la Victoria, que parece no encontrar el candidato ideal para darle pelea juntos por el cambio, a mi ley, y esa parecía la noticia, por lo menos que a todos los periodistas nos tenía preocupados. ¿Vos decís que el tapado de ellos no es mi ley? No, no, el tapado resultó ser, no sé si lo confesó después Verbisky o no, pero me enteré por un par de amigos K, muy cercanos a Verbisky, que hablaba de Pablo González, titular de YPF, que había sido vicegobernador de Alicia Kirchner de Santa Cruz y había tenido una gestión también como legislador nacional, por supuesto, tapado y que sigue tapado, pero bueno, al tapado lo tapó el agua, lo tapó otro tema, que fue el tema Berni, ¿cómo te tomó a vos el tema? Primero con tristeza, porque la realidad es que la muerte de un conductor de colectivos en la provincia de Buenos Aires no es un hecho aislado y es algo que los robos se vienen dando de manera sistemática y con la pobreza y la situación que estamos atravesando es lamentablemente estructural. Así que por ese lado, con mucha tristeza, porque en definitiva son parte de las personas y trabajadores que necesitamos todos los días quienes salen a estudiar, quienes creen que esforzándose hay una posible salida y una alternativa, son importantes para quienes puedan salir de los barrios, tanto a laburar como a estudiar y nada, proveerse el pan. Y después con mucha decepción, porque pensar que te deposite el helicóptero de la provincia y ser un superhéroe ante una situación que todos sabemos también, el nivel de conflicto que hay en el gremio es un catalizador para más lío en el medio de que teníamos que atravesar un luto independientemente de las circunstancias en las cuales se dio, la falta de conversación y la improvisación. El manotazo de ahogados se ve sistemáticamente hasta en estos hechos en los cuales nos tienen que convocar a la reflexión y tratarnos de mancomunar hacia donde queremos ir. Sí, y la distancia que en realidad Bernie trató de acortar entre la sociedad y los políticos, que a veces cuando se acorta así tan superficialmente, termina siendo contraproducente, porque por ahí uno lo que dice es qué barbaridad que no haya ningún representante de la política acá, pero una cosa es que vaya un representante, otra cosa es que haga un operativo tipo superhéroe que baja de un helicóptero, hace toda esa cosa que suena y me parece que es puro marketing político, no política de plástico. Eso termina alejando a la gente. ¿Sabes de qué me acordaba? ¿Te acordás cuando se inundó las inundaciones de La Plata, que ahora se cumplen 10 años? Pablo Obrera, que era el intendente de La Plata, estaba en Brasil, sin embargo, para mostrarse cerca de la gente, lo que hizo fue, no sé si falsificó una foto, puso una foto vieja de él trabajando y hizo un Twitter como diciendo algo así como estoy acá apoyando a todos los que fueron damnificados. Bueno, por supuesto se supo y fue un escándalo. Esa distancia que trata de acortarse superficialmente, yo creo que la gente está cada vez dándose más cuenta de ese tipo de temas. Vos que pateás la calle, que estás acá, si bien la ciudad de Buenos Aires es una realidad totalmente distinta, pero ¿qué te dice la gente? No, y la... o sea, los que hacemos política, lamentablemente, cuando hay una situación así, terminamos todos envueltos en la misma campana, aunque seamos diferentes y tengamos una mirada y un diálogo o una interpelación diferente. Pero yo lo que percibo es que no hay mucho margen de error. Entonces, realmente quienes tienen vocación de servicio, tienen que ser consecuentes con esa vocación de servicio, no de servirse. Parece una verdad de perogrullo, pero en definitiva, cuando vemos estas cosas así, te desorienta, ¿no? A mí me preocupa porque estamos en un año electoral y lo único que se le da a la ciudadanía es la espalda. Sí, o eslogans. O eslogans o un continente vacío. Hay muchos equipos técnicos de las fundaciones que vienen trabajando en una propuesta. Querramos o no, tuvimos una radiografía, más que una radiografía, de saber en qué situación se encontraba el país durante el gobierno de Macri y eso hoy nos permite haber aprendido de ese proceso y también entender que hay errores que no se pueden volver a cometer y profundizar lo antes posible sobre la propuesta programática porque en definitiva, en términos que sea con lenguaje llano, accesible a todo el mundo, pero que todos seamos conscientes de las decisiones que hay que ir tomando hacia adelante y cuáles son también las mayorías que se necesitan en las cámaras para llevar adelante esas reformas estructurales, por cierto. Ahora, debe ser difícil cuando, por ejemplo, el gobierno no solo no se sienta a dialogar, sino que a la hora de monologar, también en el monólogo hay temas que no tocan. No ha hablado de la pobreza, por ejemplo, una pobreza del 40% que supera el 40%, no lo escuchás en un solo discurso del gobierno. Es que la niegan, como manipularon los datos del INDEC durante el último gobierno de Cristina. Este también es un gobierno de Cristina, pero Cristina tampoco se hace cargo. Entonces, esta deficiencia por parte del oficialismo que tampoco termina encontrando quién es su liderazgo para llevar a las próximas elecciones, lo único que hace es postergar más conversaciones que se tienen que tener de manera adulta y responsable a través de las instituciones que están pensadas para eso. Sí, porque por un lado la falta de diálogo de un tercio de quienes representan por lo menos un tercio de los votantes. Por otro lado, un diálogo que suena un poco difícil cuando desde ese lado lo único que escuchás son gritos, eslogans que son un poco civilizados, me estoy refiriendo, no por personalizar en mi ley, pero sí a esa fuerza a lo que él representa. Qué difícil es plantear desde un tercio, por simplificarlo, la necesidad de ese diálogo con dos sectores tan difíciles de sentarlos en una mesa. Yo estoy convencida que la mayoría de la sociedad está en la expectativa de una cosa distinta. Creo que también parte de la desorientación del kirchnerismo era que esperaban tener un candidato en cancha que no está. ¿Masa? ¿Por masa? Sí, por masa y también por Macri. Ellos preferían seguir profundizando la grieta y eso les modificó el tablero de lo que ellos tenían pensado. En pleno operativo, clamor, como bien lo supieron configurar, tergiversando el sentido del 24 de marzo, total y completamente, convirtieron la movilización del 24 de marzo en una movilización que hasta dentro del propio oficialismo generó comentarios muy fuertes e impensados. Sí, 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 mucho ruido. Pero eso también lo pone al kirchnerismo mucho más a la espalda y perdiendo a través de estos, vamos a decir, errores no forzados, por ser viníbulos, perdiendo cada vez más su masa electoral, que siempre fue la que lo acompañó. Ahora habrá que ver... Ahora la pregunta es dónde va esa masa electoral, ¿no? Exactamente. Ahora habrá que ver si desde Juntos por el Cambio estamos a la altura de las circunstancias de ser lo suficientemente convincentes en las propuestas que nosotros queremos para el país, para la nación, y si nos ven como una fuerza política que dialoga, que articula con la diversidad que nosotros tenemos dentro Juntos por el Cambio, porque venimos de trayectorias y trascendencias muy distintas. Bueno, no solo hay varios partidos que conforman el frente, como todo frente, ¿no? Sino que también dentro de los partidos, por ejemplo, dentro del PRO tenés dos posturas bastante distintas, como la de Larreta, por un lado, y la de Bullrich, por otro, que desde el discurso muestran una diferencia importante. Bueno, el radicalismo se lo ve un poco más unido o coherente, por lo menos ideológicamente, en lo que es el radicalismo. En su relación con el PRO, ahí podríamos hablar un rato. Pero esas diferencias se ven, pero son salvables. Porque uno se imagina, lo que no me imagino es dentro del Frente para la Victoria cómo pueden salvar esas diferencias. Aunque siempre los peronistas dicen que una vez que encuentran candidatos, no importa quién sea, se alinean atrás. Es verdad, es verdad. Parecería que no les está pasando y parecería que por otra parte, a nosotros en Juntos por el Cambio, vamos a... Se peronizaron. No, ¿vos decís? No sé, digo esto de estar más unidos en función de... No, yo creo que nos entendemos en la diversidad, que hay un mecanismo de resolución de conflictos que es la PASO de cara a la ciudadanía y que la ciudadanía sea la que elija quién es, cuál es la propuesta que más le cierra. Y obviamente, con el tiempo propio, que los equipos técnicos estén trabajando en ese sentido, que el radicalismo se preocupe por cohesionar su capacidad y su fortaleza, que es la territorialidad en todo el país, dando cuenta también que tenemos capacidad de gestión como es en Corrientes, como es en Jujuy y como es en Mendoza. Por cierto, provincias dos que ponemos en juego y que pretendemos seguir gobernando y sumar. Sí, con amplias chances de que así sea. Exactamente, de la misma forma en la que conducimos una infinidad de intendencias que dan cuenta de lo mismo. Nosotros no en vano somos un partido con tantos años de historia y que en el buen sentido tratamos de evolucionar en pos de las necesidades que hoy se necesitan. No somos necios, entendemos que con Alfonsín ganamos la democracia, pero estamos lejos de podernos curar, alimentar y educar a toda nuestra nación. Bueno, ese es el desafío de las nuevas generaciones y de interpelar de la manera correcta, como fue en el 83 que un montón de gente se sumó en que esta oportunidad, sabiendo las dificultades, también se involucre, aunque sea el día de la votación, pero para eso nosotros tenemos que vertebrar esa esperanza que hay un país diferente, que no es a través de la violencia, que es a través de la paz, y entendiendo que vamos a tener que enfrentar reformas estructurales grandes. Sí, sí. Ese descontento que había con la dictadura lo supo canalizar Alfonsín bien en función de votos, puntualmente en el 83, que lo llevaron a la presidencia. Hoy el descontento parece que lo está canalizando más mi ley que otras propuestas. Insisto, no personalizo, sino hablo de esa fuerza política. Es efectivo, como también el PRO ha sido efectivo en instalar candidatos a presidente con más réplica que lo que lo ha sido el radicalismo. Es un hecho de la realidad. Yo puedo tener un análisis distinto de mi ley y esperar a que eso también se desinfle, producto de quiénes son los que lo financian, quiénes son los que lo bancan y por qué lo están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? Y porque creo que el peronismo se está de alguna forma replegando en la provincia de Buenos Aires y cree que con mi ley le quita oportunidad a Juntos por el Cambio. El kirchnerismo está bancando a mi ley. Sí, que le resta más al Juntos por el... ¿Qué le pone plata, por ejemplo? Recursos. No hablemos de plata, recursos. Posibilidad de estar más en los medios. Ahora, pero los medios son los mismos que le pegan a Alberto y a Cristina con todo. ¿Dónde está mi ley? América. América, la Nación Más, todos esos. TN. Todos. O sea que les viene bien a unos y a otros. Por un lado es buen representante del establishment y de paso también le quita votos a Juntos por el Cambio. Sí, pero esas ecuaciones que muchas veces el establishment hacen no salen muy bien. No, no, en general no. Bueno, a ellos sí le salen. En general, digamos, termina ensuciando un proceso que ya es complejo por sí mismo. Sí, sí, sí. ¿Cómo está la legislatura? Digo, a veces hablo yo con no legisladores de la ciudad puntualmente, que es lo más parecido, si querés, a la Cámara de Diputados de la Nación, pero con concejales o diputados provinciales más alejados de lo que pasa en el ruido de la ciudad y más alejados también de la grieta, ¿no? Porque si bien existen las diferencias políticas en todas las provincias, son amigos, se conocen, hablan, se sientan, negocian. Se puede hacer gestión legislativa de alguna manera en la provincia es más fácil de lo que pasa en el Congreso Nacional. ¿Cuál es la situación hoy en la legislatura? Y nosotros en la legislatura tenemos la ventaja de acompañar el Ejecutivo de la ciudad y tratar de, en ese acompañamiento, fortalecer las transformaciones que se vienen dando. La realidad es que yo siento que a veces hay un diálogo de sordos. Sí, o sea, la grieta la ves también adentro. La grieta está, lamentablemente, también creo que es un fenómeno para conversar como en otro tiempo, ¿no? Pero hay una desnaturalización por parte de algunos legisladores de cuál es el ámbito de discusión y para qué. ¿Para qué está asentado ahí? Es que se discute en la legislatura y cómo. ¿Qué hacen? ¿Campaña? ¿Cómo lo ves? Yo creo que muchas de las manifestaciones que hacen las hacen para las redes sociales. Pero la realidad es que hablar en el recinto para las redes sociales como que no tiene mucho sentido. Prendes y haces un vivo y estás hablando de las redes sociales. No te hace falta ir y plantearlo en el recinto. Pero un poco esa es la realidad que vivimos en la Legis. Obviamente con un bloque que es nutrido, diverso, y que hoy también está atravesado por las diferencias. Digo, nosotros somos ocho legisladores, que tenemos un candidato a jefe de gobierno desde el radicalismo, que es Martín Lustó, y el resto del interbloque, juntos por el cambio, tiene diversidad en sus opiniones. No está tan claro quién va a ser su candidato. ¿Cómo ves esto? Vos te metiste solita en el tema. Es el apoyo de la RETA al candidato Macri, a Jorge, haciéndole caso más quizás a Mauricio que a sus propios intereses, porque la verdad que a la RETA sería más negocio que sea Martín Lustó el candidato, si él quiere ser candidato a presidente de la Nación, en función de que arrastra el apoyo del radicalismo, por lo menos el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo ves esta situación, estos ruidos? Porque estoy viendo en Instagram, por ejemplo, acá que Lustó publica cosas que anda con la RETA de acá para allá. Bueno, no se entiende muy bien qué pasa ahí. No, a mí, o sea, hoy el radicalismo forma parte de la gestión de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que desde ese lugar es lógico que Martín, teniendo la vocación de ser jefe de gobierno de la ciudad, camine con Horacio Rodríguez Larreta, que cada vez se inmiscuya muchísimo más en las problemáticas de la ciudad como lo viene haciendo. La verdad es que el PRO tendrá que definir quién es su candidato, lo podrán decidir en una mesa chica, lo podrán decidir por una encuesta, como ya dijeron. ¿Crees que debe darle la lista a la RETA a Lustó? ¿Debería dársela? Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires tiene que haber concurrencia en las elecciones. Esto ya sucedió y que los porteños en la ciudad tengamos la opción de elegir al candidato a jefe de gobierno en el mismo momento, en el mismo espacio, pero con instrumentos de votación separados. A ver cómo es esto. Esto quiere decir, vos tenés seguramente el recuerdo de muchas elecciones en las cuales han mostrado en la tele esas mesas dentro de los cuartos oscuros llenos de boletas. La realidad es que esa es una realidad que en la Ciudad de Buenos Aires nunca la vivimos. Y nos quieren, de alguna manera, llevar a ese modelo en donde sería muy difícil respetarle la voluntad al elector de que elija libremente o el candidato a jefe de gobierno o el candidato a presidente. Porque esto sería que dentro del frente los distintos candidatos a jefe de gobierno estén cruzados con todas las listas. Yo me imagino ese cuarto oscuro y me parece que es un cuarto oscuro de mucho ruido, de conflictividad social, ¿entendés? Que ¿dónde está lo que quiero votar? Lo que nosotros proponemos desde el radicalismo es que esté la boleta como siempre. En este caso serían de presidente y de diputados nacionales. En las PASO, con las distintas ofertas. Habrá que ver si vamos con una sola lista de diputados nacionales o se irá con tantas listas de diputados nacionales como candidatos a presidente Zaya. Y después, para la ciudad, que estén los candidatos a jefe de gobierno con sus correspondientes listas de legisladores y también de comuneros. Todos con lista corta, digamos. Todos con lista corta. Pero esto también, digamos, tiene que ver con que lo que queremos garantizar es la gobernabilidad en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, en la legislatura, hay una participación importante del bloque Avanza Libertad. Sí. Entonces... ¿Cuántos legisladores tienen? Y son... ¿Cinco? Cinco, claro. Son cinco. Entonces, esta situación, que ellos puedan colgar la lista con mi ley, además de distorsionar el resultado general, también llevaría a distorsionar cuál sería la integración en la legislatura y la sobredimensión que se le daría en la legislatura porteña. Entendemos que la ciudadanía esté enojada y entendemos que se exprese en ese sentido. Pero después, estas cuestiones las pagamos cara a todos. Porque cuando tenés que llevar las reformas y que necesitan del aval por nuestro sistema de diputados, senadores, aunque sea también en las legislaturas provinciales, quedamos a mitad de camino porque no logramos conformar las mayorías necesarias. Sí, sí, sí. Entonces, simplemente... Sí, no es un tema menor, digo, no es cuestión de decir este ganó y punto. Este ganó y tiene consecuencias, este perdido tiene consecuencias. No es un capricho y además también tiene, yo te decía antes, del 2015 hasta acá, hemos aprendido algunas cosas. La toma del poder no colectivizada dentro de las fuerzas políticas que integran juntos por el cambio, llevarían también, de alguna forma, a un reduccionismo que no expresa la calidad de los actores que involucran hoy al frente. Para hablarlo más claro y sencillo, de ninguna manera el PRO podría gobernar los tres distritos más importantes. Esto tiene que maximizarse la racionalidad y brindarle a la ciudadanía un acuerdo político porque eso es lo que está esperando la ciudadanía, que quienes tengan capacidad o calidad de conducir, conduzcan. Y le entreguen a la ciudadanía una oferta que dé certeza de cómo se va a gobernar hacia adelante. Tenemos que dar el ejemplo, estamos obligados a dar el ejemplo. Entonces, si no llevamos y pacificamos también la provincia de Buenos Aires con las características que tiene y aportamos una alternativa también para la ciudad, entendiendo que en la carrera de la presidencia no hay muchos candidatos que midan fuerte y yo respeto hoy que mi candidato a presidente hoy es Gerardo Morales. El partido tiene un candidato a presidente. Esto no quiere decir que no se empiece a ensayar. Tienen dos porque Manes dice que es en carrera. Tenés razón, que Manes también. Esto no quiere decir que no tengamos la obligación de ensayar escenarios para brindarle a la ciudadanía una propuesta sólida. Porque esto quiere decir que si hacemos las cosas bien, tenemos posibilidad de tener una reelección. No se acaban en esta elección las transformaciones que necesita el país. No, no, claramente, claramente. No, por eso la idea o la preocupación en realidad por esa casi imposibilidad de imaginarse escenarios de diálogo y de consenso por cómo está hoy la dirigencia política. Desgraciadamente llegamos a un punto que parecía a 40 años de escenas de democracia impensado. El otro día se cumplió un nuevo aniversario también de Malvinas y escuché un discurso tuyo también creo, no sé, por alguna de las redes sociales refiriéndote al tema. ¿Qué reflexión hacías sobre Malvinas? Y por un lado, hoy lo escuchaba a Foradori. Sí, a Foradori. Adicional, perdón, te lo agrego. Por un lado, de vuelta, ¿no? Una guerra súper injusta que sirvió de pantalla para la dictadura, de tapar todas las atrocidades. Sin duda. Después, el capricho del oficialismo en insistir en que fue todo lo mismo en ese momento, de la misma manera en que hubo alguien que dijo no a la guerra y dijo no a la autoamnistía, sin juicio, seguimos con un cuento que nos quieren contar, que en definitiva lo siguen como arrastrando hasta el día de hoy porque que los familiares no puedan ir a visitar las tumbas de sus hijos cuando ya son personas muy grandes y cuando ya se hizo también el proceso de reconocimiento de cada uno de esos caídos, es inadmisible. Entonces, eso también invita a una reflexión de la misma manera que la disputa de la soberanía no se puede acabar en verdades de perogruyo, sino hoy el claro ejemplo de esa defensa de la ciudadanía es también la protección de la flora y fauna de la plataforma... Sí, de los mares lo que está pasando con el saqueo sistemático de los recursos naturales. Digo, que no es que sean nuestros, porque ni la flora ni la fauna tiene... Sí, anda con la banderita puesta. Ni con la bandera, ni reconoce los límites. Sí, está claro. Pero sí es un imponderable en pos de lo que se viene y lo que estamos transitando como ciudadanos. Vos recién mencionaste a Carlos Foradori. Carlos Foradori hizo algunas declaraciones estas últimas horas en función de un discurso del presidente de la nación, que lo escuchamos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Lo hicieron en ese pacto que la historia conoció como el pacto Foradori-Duncan. Y desde que llegamos con Santiago, estamos trabajando para desarmar ese acuerdo. Y poco a poco lo fuimos desarmando. Y hace poco tiempo atrás dijimos, el acuerdo ese no existe más. Y los ingleses no tienen ningún derecho ni a volar al continente cuando quieran, ni a explotar las aguas argentinas como se les dé la gana. Bueno, este era el presidente Alberto Fernández hablando de un supuesto pacto Foradori-Duncan. Digo supuesto porque en este audio que viene atrás, Carlos Foradori explica de qué se trataba ese no acuerdo. Antes de esta declaración del presidente hubo otra en la que señaló que fue un pacto firmado en Londres por mí y que a consecuencia de ello se entregaban todos los recursos naturales. La verdad es que, yo decía antes, no es mi estilo estar en los medios, pero cuando afecta en la cuestión específicamente personal, yo creo que es realmente importante aclarar algunas cosas. Porque usted parecía como entreguista. Más o menos. El tema es el siguiente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que siempre hay una cadena de mandos. Yo era vicecanciller, no era el canciller, mucho menos el presidente. Y como todos sabemos, hay siempre una línea que uno tiene que respetar. Y por otro lado, también valga la aclaración, esto toca no mi caso, sino a todos los colegas. Realmente los que somos de carrera, yo tengo más de 40 años, tenemos mucha conciencia de cuál es la defensa del interés nacional. Respondemos también verticalmente a las políticas del gobierno. Pero más allá de eso, la realidad es la siguiente. Esto no fue un pacto. ¿Por qué no fue un pacto? ¿Por qué pacto como sinónimo de acuerdo o convenio? Bueno, esto fue una declaración de prensa. Fue una declaración de prensa que se hace siempre que se realizan visitas de extranjeros o cuando uno va a otro país. Y se hace una declaración de prensa porque es el deber de informar que tiene todo ciudadano argentino, de conocer qué es lo que pasó en tal o cual reunión. Y ahí se hace un reconto donde no solamente estaban los temas del Atlántico Sur, sino cuestiones vinculadas al narcotráfico, a ciencia y tecnología, cultura, cuestiones consulares, G20, y una enorme cantidad de otros temas. Porque en realidad lo que significó esa visita, que también, valga decirlo, Duncan en ese momento fue recibido por la entonces canciller Malcorra, esto también es importante aclararlo, porque Duncan era el vicecanciller y siempre, por una cuestión protocolar, cuando se hace, en todo caso, una declaración de prensa, se pone en el equilibrio el mismo rango de un funcionario que el otro. Pero dicho esto, la realidad es que de ninguna manera fue un pacto. Era volver a salir nuevamente de una situación de estancamiento en la relación y era volver a retomar el diálogo en distintos aspectos, incluyendo el tema del Atlántico Sur. ¿Qué decía específicamente? Mire, esa es una cosa muy interesante, porque si uno hace una exégesis, como muchos se esfuerzan en hacerla, y toman solamente un punto, que es un mote en sentido de señalar, remover los obstáculos, que es lo que siempre se utiliza para denostar este comunicado, la realidad es que si uno se fija específicamente en el ítem donde se aborda el tema del Atlántico Sur, la primera oración es retomar las conversaciones o establecer conversaciones sobre cuestiones de interés común en todos los asuntos del Atlántico Sur. ¿Cuál es el interés argentino? Retomar las conversaciones sobre soberanía. Y para aquellos que son exegetas, sería bueno también que analizaran que es el primer párrafo, y después viene el siguiente, que es el que siempre se pone en todas las reuniones, que es el que señala, en todo caso, el paraguas llamado paraguas de soberanía, en el sentido de que todo lo que se discuta o lo que no se discuta no va ni a mejorar ni a empeorar los derechos de soberanía de una u otra parte. Esto no es un tema menor. Y también se menciona, como digo, el hecho de, como dicen, remover los obstáculos. Ahora, fíjese, nunca mencionan el último párrafo, no mencionan ni el primero ni el último, y el último es el más central, porque señala ni más ni menos la identificación de los cuerpos de los caídos. Esto lo comenzamos, no en septiembre del año 2016, lo comenzamos en diciembre del 2015, ni bien asumimos, tuve una reunión con el entonces embajador británico, después de haber tenido una conversación con la canciller Malcorra y proponerle esta idea, en el sentido de que teníamos que dar una vuelta de página y teníamos que considerar a este tema como un tema esencialmente humanitario. No era en ese momento Mark Kent, que vino después, sino era otro embajador, y le propuse tener, en todo caso, un intercambio de notas donde empezáramos de nuevo y señaláramos, en todo caso, que se aborde este tema. Realidad, no tanto en ese momento. ¿Y por qué no tanto? Porque habían sido convencidos de que el gobierno de Cambiemos tenía como intención traer todos los cuerpos al continente. La presidenta de la Comisión de Familias de Caídos costó mucho convencerla de que esto era absolutamente inexacto, hasta que finalmente se convenció, admitió que siguiéramos adelante, pero fíjese nuevamente, este comunicado conjunto tampoco sirvió esencialmente para eso, porque no tenía la fuerza para poder hacerlo, sino simplemente acordar la voluntad de poder hacerlo, y de hecho se materializó en diciembre del año 2016, donde sí se firmó un acuerdo que lleva firmas, protocolizado, etcétera, etcétera, que mediante la intervención de la Cruz Roja Internacional inmediatamente comenzamos el proceso. Mire, yo no soy quien para calificar al presidente, el presidente lo respeto profundamente, ha sido elegido por todos los argentinos, igual que todas las autoridades, pero me parece que no es quizás el modo de referencia a este tema en el sentido de que es un tema muy sensible. Totalmente. Y hay que tener en cuenta, y hay que tener en claro, que todos tenemos un objetivo central, único, inalienable, que es recuperar el ejercicio de soberanía sobre Malvinas, Georgia, Cezanguis y demás. Lo que pasa es que el interlocutor de entonces, por razones que yo desconozco, después se retractó oficialmente, había escrito unas memorias donde admitió que había sido una humorada, vaya humorada. ¿Dankan? Sí, pero la verdad es que... Sí, sí, pero la verdad que fue... Marquette lo desmintió totalmente. Que era una de carrera, era un parlamentario que había ocupado circunstancialmente la vicecancillería en ese momento, pero se retractó a las 24 horas. Pero por supuesto, los otros medios en ningún momento aclaran la segunda parte, solamente señalan la primera. Pero hay un punto que creo que es central, también vinculado al tema de los vuelos. Porque señala el tema de los vuelos, sí, el tema de los vuelos fue conversado, de hecho está también en esa declaración de prensa, pero nuevamente, eso no tiene fuerza, sino que recién, para que nos demos una idea, en febrero del año 2018, se hace una intercambio, yo ni siquiera ya estaba como vicecanciller, se hace un intercambio de notas y se acuerda el emplazamiento de un vuelo San Pablo-Córdoba-Malvinas, que recién comienza a funcionar en noviembre del 2019, y duró obviamente muy poco, pero que, por supuesto, que no es derivado esencialmente de esa declaración de prensa. ¿Por qué? Porque la declaración de prensa tiene infinidad de otros temas y no necesariamente todos se cumplen, pero no solamente esa declaración, sino infinidad de declaraciones de prensa que se emiten a consecuencias de visitas que se realizan entre distintos cancilleres o presidentes, que en definitiva es un cúmulo de voluntades que no necesariamente obligan y generalmente no se cumple ni el 20%. Entonces, digo esto para poner el tono claro a la cuestión, no obstante todo esto, lo que sí es cierto es que desbloqueó una situación y sí permitió, por ejemplo, como decíamos antes, ni más ni menos que la identificación de los caídos en Malvinas. Y yo me permito dar una opinión personal, todo lo que estoy diciendo es una opinión personal. Pero ayer estuve en la misa donde se homenajeó a los caídos en Malvinas. Y para mí, y es una opinión estrictamente personal, más allá de que todos los veteranos de guerra para mí son héroes, porque había que estar ahí, había que pelear ahí, había que tener un enemigo enfrente. Y muchos han venido y siguen sufriendo, y siguen sufriendo esas consecuencias psicológicamente, más allá de la enorme cantidad de personas que se suicidaron a consecuencia de eso. Eso es realmente muy penoso. Recuerdo que en alguna oportunidad en un programa un locutor determinado dijo que eran cobardes. Eso es una aberración. Son los más valientes que tiene la Argentina, sin ninguna duda. Dicho esto, dicho esto, también es cierto que hay otros que realmente ameritan la mayor de las honras y que son los que dieron la vida por las Islas Malvinas. Y la verdad es que para mí fue un poco desolado ver que no había autoridades, en la misa que se celebró anoche. Por lo menos yo no vine a nadie, pero me da la impresión que debiera ser quizás el acto central, conjuntamente. Bueno, esto decía Carlos Foradori, el número 2 de Cancillería en aquella época, en la gestión de Malcorro, ¿no? Era el vicecanciller. Y haciendo referencia a lo que había dicho Alberto Fernández, que en realidad es algo que se repite mucho en los foros de discusión del tema Malvinas, ¿no? ya tiene su título y todo, el pacto Foradori-Duncan, que en realidad, como dice Carlos Foradori, no fue más que una gasetilla de prensa, sí con algunos conceptos interesantes que permitieron algunas cosas, como explicaba él y todo. Pero, bueno, esto es parte un poco de... Vos hablabas al comienzo de cómo se ha utilizado lo que fue el aniversario, otro aniversario de la democracia, que era para conmemorar otras cosas y que en realidad terminó siendo una suerte de marcha a tribunales pidiendo que a Cristina se la dejara participar en las próximas elecciones, en fin, como que se desvirtúa todo, ¿no? Puede hacerlo. Que aparte puede hacerlo, pero bueno. Pero como que se termina desvirtuando todo y los que terminan perdiendo en definitiva es la propia política que pasa a tener menos peso todavía frente a otros poderes. Los que terminan perdiendo son los ciudadanos, somos todos. Claro que es. Porque la política no es más que una herramienta para generar las transformaciones que se necesitan. Pero esa herramienta queda debilitada frente al mal uso. Totalmente. Pero es como todos, hay buenos y malos. La lástima es que los buenos también quedan embarrados. Sí, sí, sí. En la misma bolsa como decías vos, en la misma campana. ¿Qué esperás para esta campaña en particular? Porque, digamos, parece que en realidad no tuvieron comienzo determinado, pero bueno, a medida que se acercan los meses de la fecha de la elección, esto parece, en vez de tomar conciencia de lo importante que es lo que estamos hablando, al revés, ¿no? La virulencia de los discursos y de las propuestas también parece aumentarse en función de lo más cerca que estamos de la fecha esa. ¿Cómo la ves? Yo veo que, bueno, por supuesto, ahora las distintas fuerzas políticas estamos viendo a ver cuál va a ser nuestra, cada una de las ofertas electorales que tengamos, ¿no? Y las propuestas de cara a la ciudadanía. Espero que va a ser una campaña, digamos, complicada a medida que pasan los años. Lamentablemente, tenemos más pobres, la incertidumbre económica es muy grande. Entonces, espero que los debates se den con la mayor racionalidad posible, que afrontemos el proceso electoral de la mejor manera y que todo llegue a su término y que haya también, si tenemos la oportunidad, una transición que acompañe y que, por supuesto, haya una entrega de atributos, ¿no? Algo que parece tan lógico, tan normal, en otros países es tan normal. Nosotros, en nuestros escasos 40 años de democracia, en un solo gobierno tenemos que hubo efectivamente alternancia a regañadientes, pero con entrega de atributos. Pero, bueno, esto es importante porque la democracia es la única herramienta que tenemos que tenemos para transformar la realidad que vivimos y las instituciones son ese canal. Hay que actualizar un montón de cosas. Bueno, sí, estamos trabajando para eso. Quienes estamos comprometidos desde hace tiempo, entendemos que ese es el camino. Igual en las democracias más desarrolladas también te contras con cada cosa escandalosa a nivel institucional, andate a los Estados Unidos y te sobran ejemplos, ¿no? Últimamente, por lo menos, de escándalos, desde el último escándalo sexual que protagonizó Trump con esta actriz porno hasta el tema de la toma del Capitolio, que fue una cosa también para la democracia más, por lo menos, vendida como tal del mundo. Un escándalo inusitado. Más solemne, por lo menos. Sí, sí, tal cual. Se le quemaron los papeles. Vos estás actualmente en la legislatura, ¿en qué comisiones? Presido la Comisión de Justicia, soy miembro de la Junta de Ética, Vice de Asuntos Constitucionales, Desarrollo Económico, Cultura y Legislación General. Y en Justicia, que es la que presidís, obviamente estás en el ámbito legislativo, no tenés que ver con lo que es la administración de la justicia o lo que tiene que ver con la ejecución de la justicia de la ciudad, pero siempre se habla de las deudas pendientes en cuanto al traspaso. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Qué es lo que le falta a la justicia de la ciudad para hacer la justicia de la ciudad? Y nos falta, nos falta, pero seguimos en parte reclamando y esperando que algunos fueros nos vengan. Hemos, hace poco... Eso se reclama, esto de Sazname, ¿a quién se le pide eso? Eso depende del ejecutivo, de la justicia... Claro, bueno, sí, pero de todas formas no se acaba en ese reclamo porque, por ejemplo, el año pasado hemos designado juez electoral en la ciudad, que no estaba designado, hoy tenemos juez electoral, tenemos jueces de consumo, hay algunos fueros en los cuales hemos podido avanzar, hay otros temas que todavía supongo, no sé si este año o el año que viene trataremos de avanzar porque nos los están reclamando desde el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, así que eso es como una materia muy importante que supongo vamos a llevar adelante. ¿Y depende del Poder Legislativo? Depende de nosotros porque necesitan que sancionemos leyes, que ellos necesitan modificar parte de ese andamiaje para poder tener una administración de justicia sólida y que cumpla con las necesidades de temas que se empiezan a suceder pero que los están llevando jueces que en realidad no tienen del todo la capacidad la tienen por eso la están llevando pero que deberían ser otros. Para hacerlo de forma claro que bueno nada veremos eso exactamente. Y sigue este problema de los jueces que tienen algunos jueces que al ser bueno nacionales les parece que tiene un poquito más de que garpa más ser nacional que local y bueno pero ese es uno de los problemas parecería que viene arrastrado desde el 97 para acá pero bueno así es la vida digo lamentablemente la ciudad necesita terminar de conformar su sistema de justicia y tampoco pensamos en una superposición ni creación de más juzgados cuando existe una justicia nacional que debería ser transferida habrá que ver eso como se resuelve estamos lejos de esas conversaciones todavía lamentablemente. una lástima cuando ahora hay elecciones se modifica también la composición de las comisiones se vuelve a elegir todo de nuevo en diciembre con la nueva composición de la cámara hay que elegir todas las autoridades de cero las autoridades de la casa y también las autoridades de todas las comisiones la composición de las comisiones seguramente va a variar son 26 las comisiones también vos tenés la presidencia en función de un resultado electoral que no se sabe si va a ser el mismo o no exactamente de la integración del cuerpo fundamentalmente de la integración del cuerpo vos tenés dos años más de mandato yo tengo dos años más de mandato bueno suerte en las elecciones entonces que no te presentás pero seguramente vas a estar acompañando vamos a estar trabajando y acompañando claro que sí de finanzas rápidas y también sabemos nosotros qué hacer en función de eso elegir juntos por el cambio en cualquiera de sus ofertas está bien el chivo político como corresponde bueno gracias por haber estado en serio con nosotros muchas gracias